Lo cierto es que tengo la buena información de que hemos llegado a un acuerdo que va a fortalecer y va a unificar aún más nuestro partido. El Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana sorprendió a muchos que por las diferencias que expresaban los dos líderes del PLD sobre el tema de las primarias, esperaban un choque de trenes en la reunión del pasado sábado, donde finalmente, en tiempos récord y casi a unanimidad, se decidió que las primarias de esa organización sean abiertas y de manera simultáneas. Aprobación de celebración de primarias abiertas y simultáneas con el padrón de la Junta Central de Coral. Contrario a todos los vaticinios, a los malos augurios de nuestros adversarios, creo que hemos salido sairosos. En esta nueva prueba de unidad que tenía el Partido de la Liberación Dominicana. A la evidente felicidad de quienes desde un principio apoyaban la postura del presidente Danilo Medina sobre el tema de las primarias, se le sumó la conformidad expresada por algunos que en un principio alegaron la inconstitucionalidad de las primarias abiertas y a última hora la respaldaron. Se invocaron los elementos de inconstitucionalidad, ahora bien, porque los partidos son de libre formación y decisión, ahora bien, al pasar el partido entero a conocer de la propuesta, ese elemento de inconstitucionalidad en nosotros se supera. La aprobamos abierta. Ahora, particularmente usted me pregunta a mí, lo que más me conviene al compañero Leonel Fernández es que sea. Sin embargo, no todos dejaron de lado sus criterios y por el contrario, aunque fueron minimizados por el secretario general del partido, defendieron su postura en la reunión del Comité Central. El único que hizo fue el compañero Melanio Paredes y alguno que otro, pero prácticamente fue a unanimidad. No puede la dirección del partido imponerle a sus bases, darle unos derechos que la propia ley no reconoce. Aun cuando ellos dicen que es un mandato de la ley, la ley tiene que estar en correspondencia con la Constitución de la República. Entonces, yo no podía votar por esa iniquidad. Y yo lamento que el presidente Fernández, evitando una derrota relativa en ese órgano, se haya desdicho, haya vuelto atrás de lo que fue la defensa de un planteamiento del Estado de Derecho de la República Central. La modalidad de primarias aprobada por el Comité Central del PLD fue la crónica de una muerte anunciada cuando desde el día previo a la reunión, una gran mayoría de los miembros del organismo de máxima dirección del partido que responden al presidente Danilo Medina se reunieron a puertas cerradas y separados de otros que responden al expresidente Leónel Fernández. Dichos encuentros, además de servir para medir la fuerza de los sectores que convergen, al interno del PLD, ayudaron a connotar detrás de las palabras los sentimientos de estos actores políticos. No era la mayoría, que era la gran mayoría, que es diferente. Un encuentro para consensuar la posición de mañana por la unidad de partido. Un pacto que pospone la crisis en el PLD, porque no creo que en el fondo las contradicciones hayan sido superadas y que son contradicciones por la puja del poder. Sin lugar a dudas, se impuso el deseo de mantener la unidad del partido cuando a la hora de votar por la propuesta de primarias abiertas no fue necesario utilizar los equipos de la Junta Central Electoral para contabilizar los votos de los presentes, quienes al mismo tiempo aprobaron la adecuación de los estatutos del PLD a la Ley 33-18, los cuales tendrán que ser refrendados por la Asamblea de Delegados del partido posteriormente. Ahora quienes aspiran a ser presidente de la República por el PLD solo tienen un solo camino, convencer a todo un pueblo de que salga a votar por ellos. Para Proceso, Jonan González.